Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Y ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos No intentaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin moleto Que la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Serás feliz Serás feliz Más hoy Más hoy Por ti Por ti Mi viaje sin moleto Que la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Gracias!